¿Tienen gran participación? No, aprovechando la oportunidad que me da el manager, tú me entiendes, y ayudando a los que yo no necesito. El día de hoy tuviste la oportunidad de abrir un rally en la misma primera entrada con ese doble. ¿Qué lanzamiento viste y con qué lanzamiento te estás sintiendo mejor? No, ahora a la recta, tú me entiendes, porque yo no tengo mucho tiempo jugando y la oportunidad que me dan es corta y eso, y tengo que aprovechar la recta. ¿Qué nos puede decir? Las águilas vienen de un fin de semana bien difícil para ustedes. ¿Qué hablaron hoy en el Club Jao? ¿Qué te dijeron a ti, Noa, en el sentido de que vamos a cambiar el ritmo? No, tú sabes que todos los equipos van por momentos malos, nosotros pasamos momentos malos ahí, y nada, seguir jugando pelotas duras, y eso es parte del juego. ¿Cómo ve ahora mismo el estándar? Ustedes ahora se ponen a dos y medio del 16, el recogido se pone a un juego de ustedes. Están dentro de los cuatro de ir al round robin. No, el equipo está bien, el equipo está bien parado, porque nosotros estamos jugando inspirados, y todo el mundo está jalando para el mismo lado, que es ganar. Y eso fue un momentico más lo que duramos. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.